Este vídeo es un fragmento de directo. Si queréis verme en directo estoy en twitch.tv barra opvelocero. Links en la descripción. Vamos. Vale. Una piedecita. Es que no lo sé. Es que de verdad hay tantas cosas que se pueden hacer. Primero... Oh my god. Hacha de oro. Creo que esto... speedrunea bastante el juego, ¿eh? Sí. Los primeros compases de la partida. Seguro, vaya. Yo tengo cuatro objetos. Mario, menudo acaparador. Es que estoy buscando una por el lado. Justo, seguro que sí. Sí, 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 es verdad. Para coger cofres. Uy, cofres. Sí, los cofres. Sí, no, sí. Eso, tranquilo, que se te da muy bien. Cofrecito verde. Where is it? Bien, he encontrado uno. No lo estaba buscando. Estaba pillando madera. Tampoco lo estoy buscando, de verdad. Ah, aquí está una caseta. Yo es que estoy pillando recursos. Pero tú si tiras para adelante vas a encontrar cosas, sí o sí. Mira. Ya, pero mira. Un hacha. De madera. Es que está bien porque por la piedra tarda un montón y creo que se recolecta más cantidad con el hacha. Para el segundo día ya tenemos que empezar a picar hierro como si no hubiera un mañana. Y hacernos la armadura. Necesitamos mucha piedra. ¿Qué coño es esto? Más estamina. Uf, guay. Eso está genial. Eso está genial. La estamina, tío, es putísimo, crucial. Uy, ya vimos de noche. Por mí que se haga ya de noche. Lo único, no tengo... Bueno, sí tengo comida. Tengo setas. Encontré el poblado. ¿Tú qué ves? Health Regeneration. Ah, es el escudito, tío. Vale. Voy a hacer escoger comida de vaca. Más estamina doble. Súper bien. Es la hostia y se nota una puta locura. Vale. Más bicho. ¿Dónde hay más bicho? ¿Venid? No, tío. Quiero que me... Ahí. Me voy a... ¿No? El hacha de oro. Unas hostias. Oh, vale. Voy a comer. Ahora sí hay bichos. Y recoge las piedras del sol, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí hay bichos. Pero han venido cuatro de golpe y uno de ellos es un mini jefe de esto. Por cierto, por curiosidad, más o menos en el chat si estáis por aquí. Vale, bien, 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 bien. ¿Cuánto oro tengo? 52. Uf. Me lo quiero guardar para un cofre dorado. Fuera coña, renta, hacerse una base, en verdad, para esconderse a unas muy malas. Sí, para prenderse el patrón de los enemigos. Y para esperar a que tu compañero reviva, supongo. Y también puedes construir rápidamente para... Para bloquear ataques y eso. Literalmente el fornite. Literalmente. Lo peor de fornite. Tío. Me estoy quedando muy atrás porque no sé dónde hay hierro. Hierro hay aquí, pero no tengo pico. Joder. Vale, vale. Aquí hay una puta pila. Pues... Hay que ir para allá. Ah, mira, hierro. Bien. No hace falta. A ver qué bicho sale hoy. De momento no ha salido ningún golem. No, no. Aún no. Ese es el siguiente. Ahora saldrá algo que me ha citado. En el día 2 creo que salieron golems, ¿eh? ¿Sí? Me suena que sí. Vale. Madre mía. Oh, este es el final. Este es el boss. Este es el boss. Pero tú puedes, ¿no? No, no puedo, no puedo. Voy para allá. Voy a este. Me he cargado al chiquitín. Bueno, vean, le he pegado. Ah, toma. Mote doqueado. A ver. Y ahora... ¿De dónde está el boss? Para allá. Venga, que hay... Hay que hacer ya cosas. Esta noche... Hoy hay que aprovecharlo al máximo. ¿El anvil lo hago? ¿Tienes? Para hacerlo. Hazlo, hazlo. A ver, sí. Me faltan dos de hierro, tío. Para hacerme una puta espada. Toma. Una puta espada, tío. Necesito el pico. Pero ya, además. Sí. Vale. A picar. Ve a por hierro. Ve por hierro. Necesitamos un montón de hierro. ¿Para qué sirve...? Ah, bueno. Supongo que el flint para flechas. Sí. Tengo yo 15 de flint. De hecho, tengo... Unas cuantas más flechas. Iron bar y birch. El birch no tengo, tío. La madera blanca. Sí. La madera blanca. Si puedes, pilla. Que yo no tengo, tío. Vale, vale, vale. Voy a poner un cofre aquí. Y voy a guardar... Ahí, ahí. Te quería ver yo. ¿Dónde vas tú? Me han dado el logro de matar 100 bichos. O un golem. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Primero tú, tonto. Y ahora tú. Estoy muy bien alimentado. ¡Guau! ¡Ay, Dios! Vale, tú primero. Que eres muy molesto. La espada, tío, se nota un montón. Qué locura. Voy a pegar lejos la espada. A los golems. Les meto más que con el pico. ¿Sí? Yo creo que sí. Y pego más rápido, así que... Pasa muy rápido el tiempo para mi gusto. ¡Ay, golem, coño! Cabrón. Para mi gusto pasa muy rápido el tiempo. Voy a abrir un compreto, ¿no? Ya. Y llevo... Para allá cosas. No, ¿qué? 200 monedas. Nice. Venga, venga. Esto va bien. Venga. ¿Qué tienes en tu interior? Lo mismo de antes. El martillo de Thor. ¡Oh, está guapo esto! La verdad que sí. No veo... X-Manolia, creo que pone. Ah, bienvenido. O bienvenida. Aquí hay una cueva. A ver. Hostia, dos cofrecitos verdes. Comida... Y iron. Esto sí viene bien. Y por aquí nada. Vaya basura de cueva. ¡Oh, bien, bien! Aquí hay enemigos. Dame vuestro dinero, cabrones. ¿Y yo? ¿Me queréis atacar? No. Pues nada. Ah, vale. Ahora sí. Ah, mira. Por allí está el barco fantasma ese. ¿Qué barco fantasma? Hay un barco por allí. Bueno, fantasma por la cara. Me lo han inventado. Invent. Invent flick. ¡Guau! Aún me sigo encontrando... cofres de estos. ¿De los... ¿Gratis? Negros, sí. 54 monedas. No sé tu puta madre, es la verdad. Así te lo digo yo. Yo sí me juntaría ahora, eh, Pablo. Yo no. Iría por nuestra cuenta, la verdad. ¡Guau! Lo he abierto sin querer. Bueno, a la siguiente creo que ya es el boss. Así que sí. Pobrecitos. O un golem. ¡Guau! Me ha dejado, vamos. Crítico, eh. Y un lobo. Me cago en la puta. Ah, pero el lobo, la fada... Pues sí, pero cuando me han dejado 10 de vida... Ya. Vale, vale, vale. Tú muerto ya. Pasao. Ya cuatro. Ahora sí nos vamos a hacer. Que junta. Para hacernos la armadura y todo eso. ¡Uf! ¡No! Vale, bien. Es que encima no es un golem normal. Es un golem... De estos jefes. A ver. Si doy vueltas a tu alrededor... Tú puto muerto. Si doy vueltas a tu alrededor, ¿qué? Ahí está. Crítico. 109 monedas. Muy bien. ¡Hostia puta! Jefe, eh. Puta madre. Hostia, este es diferente. No sé qué estación. No lo sé, pero... ¡Oh, fuck! Voy a poner la comida. A hacer. ¡Uh! Le hace foco a las estructuras, eh. Sí. ¡Oh, shit! Sería guay que se pegaran entre ellos. ¡Tus muertos, tío! ¿Te ha matado? No, pero me ha dejado ganar. Vale. Voy a equiparme esto aquí. Esto si tienes estamina... Está... Tengo que comerme todas las manzanas. Nada, esto con tener estamina... Vale, voy a reventar al golem. Que no dé por culo. Cuidao, 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 cuidao. Vale, me mató. ¿En serio? Es que es muy rápido, tío. Sí, lo está haciendo un poco a la estructura. Si puedes construir una mesa y revíveme para ver si le pega. O sea, todavía me queda por revivir. No sé cuánto, pero... Me debe quedar. Es que, tío... Es que el golem, ¿sabes? En plan... Si tuviéramos uno contra uno, igual. Pero... Con el golem hay algo por culo. Vale. Venga, venga. A ver cuánto tiempo falta. Está haciendo focus. Nice, nice. ¡Joder! La primera a la frente, chaval. Vale, voy a matar al puto golem. Me ponen de mierda, tío. Toma por culo ya, muere. ¿Y yo qué hago con esta vida? Ya. Coge la comida aquí, aquí, aquí. Es que no te... ¡Ah! ¿No tienes camino? Es que es muy rápido. Ya está. ¡Ay! La roca, tú. La roca, pero no... Pero no el actor, ¿eh? Hostia. Hostia. Me ha pegado, está. Viene a por mí. Viene a por mí. Ya está, ya está. Ya está, ya. Me la llevo yo. Nice. Bien, bien. Vale, vale. Momento para... Reposicionarse. Me he quedado sin dinero, por cierto. No te diría que tiene el cabrón, ¿eh? Cuidado. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. La espada no la encuentro. ¡Vaya puntería! Cuando va a lanzar la lanza, te tienes que esconder sí o sí. No encuentro mi... O sea... No están todas mis cosas, creo. A lo mejor las he ido cogiendo yo sin querer. Ah, puede ser. Vale. ¿Qué quieres? La espada, la espada. Guau. La tengo, la dejo aquí. Aquí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto, perfecto. Y si puedes, equipate los pantalones. Hostia, es verdad. Los tengo yo. Vale, vale. ¡Oh! ¡Dios! La lanza... Ahora. ¡No! Tira con la lanza. ¡Oh! Te estoy dando, ¿eh? Te estoy dando, hijo de puta. Te estoy dando, ¿eh? Me ha reventado. ¿Y yo a él? Ah, ¿tú has muerto? No. No, no, no. Pero me tengo que curar. Es que... La lanza mete muchísimo. Voy para allá. No tengo regeneración de vida, es lo malo. Gracias por la madera, bro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me muero! Me tengo que curar. Los efectos de sonido, tío. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se consume el 10. ¿Muere? ¿Se muere? No. Este no consume el puto 10. Y ese va a hacer de noche. ¡Ah! Voy a pegarle. ¡Se muere! ¡Muerto! ¡Nice! Y ahora, a cocinar. Dame mi dinero. Tenía 150. Claro, no te vas a preguntar por el dinero. Sí, sí, porque quiero irme rápidamente a por... ¡Hostia! Tenía los cojones bien llenos, ¿eh? De meao. ¿Cuántos tienes? Eh... Tú sigue. Que ya tenía 100. O 50. O 50. Vamos a ver. Te da o 150 ya. Vale, gracias. ¿Ah, por comida? Sí, 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 sí. Se va a hacer de noche ya. Es la gran putada, tío. Y no tenemos combustible. Madera. Yo tengo... Madera adaptada por un puto tubo. Pues hay que poner eso de combustible. Dame mis pantalones también. Y... Y mi arco y las flechas. Bueno, ahora te lo doy yo. Sí, claro. Pero es que se hace de noche y quiero luchar con eso. Ya, de hecho, hay gente aquí. Guau. ¿Tu puto madre va a romper furnaza, eh, cabrón? Vale. Estoy un poco en la mierda, eh. Ya. Me he muerto. Hay comida. Toma tu dest. Y el arco y las flechas. ¿Cuántas flechas tenía? Ese veintipico. Vale. O no, espérate. ¿Veintipico de qué, no? Tenía un huevo. Me hice, con toda la madera que tenía, muchas. Tenía muchas. 70 o así. Madre mía. Toma. Paso. Me tengo que comer. No sé si puedes saltarlo tú, pero de hecho una fuerte... La muralla maría del Sinjek, eh. Si lo puedes saltar, bien. A ver, a ver. Ya hay enemigos. Voy a cubrirme con la vaca. No vea, eh. Hola. ¿Jefe? No vea a los perros. Me matan, me matan, me matan, me matan, eh. Es un muerto, Illo. Dinosaurios que lanzan láser, tú flipas. ¿Estás muerto? No. Pues ven para acá. Espérate. Y yo, cuando salen los... Cuando necesito que salgan los rayos, no salen. Oh, 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 oh. Han chocado los rayos de los dos dinosaurios. Esto, ¿cómo se supone? Me cago en todo. Vale, muerto. Este juego es imposible, tío. Es muy hardcore, tío. Mira, me da muy raíz. Nubi. Es un laberinto. ¿Nubi? Y yo. Exagerado, macho. Es muy... Hostia. Hola. ¡Ah! ¿Qué de...? Escala... Esto escala muy rápido, tío. ¿Qué...? Sí. ¿Qué de bichos? Ahí. Eso se ha tomado por culo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Quieres pelear? Madre mía. ¡Ay, tu puta madre! Bienvenido, Daníxter. Te mueres, te mueres. Saltando a la frontera. Voy a comprar algún cofre. Va, va, llega España. Llega... Vete ahí al agua. Las botas, las botas, las botas. No te siguen en un bicho, ¿eh? Están pegándole a tus paredes. Se ve muy ridículo desde fuera. Menos mal que el juego en primera persona. Porque si fuera en tercera... Sí, me va a dar un rodeo a tu madre. Bueno, bueno. Ahora va a ser complicado que puedas revivirme, ¿eh? Con todos los bichos disparándote. Y si en estamino más aún. Hombre, si te consigues cubrir con unos árboles... Pero es que te disparan a donde estás. Si te tienes que poner... Yo tengo la técnica de hacer una base especial. Que los monstruos no pueden destruir y así podemos atacar con arco. O al menos tener una zona segura. Incluso funciona con bosses. ¿Qué utilizas para hacerlo? ¿Unas escaleras? O... Aprende, Pablo. El fornite, tío. Tal cual. Yo no puedo salir de aquí. Ah, sí que puedo, sí que puedo. Ya que sí puede. Venga, los tengo yo, los tengo yo. Vale, perfecto. Le vamos a reventar la puta cabeza. ¿Tú lo sabes, no, Mario? No, 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 no. Pero esta gente no sabe lo que se les viene. Va, Pablo. ¡Que salga crítico, tío! ¡Que me muero! Ya voy, ya voy. ¡Que voy! ¡Pum, pum! Vale, vale, vale. No me siguen, no me siguen. No tengo comida, tío. No tengo comida encima. Ya está. No los he hecho. ¿A todos? Nice. Se lo reímos otro día. Y ahora, literalmente, hay que hacer una muralla enorme. Completamente, que sería más difícil, ¿eh? En tercera persona este juego. Y yo, las vacas son muy tanques. Es que me cago en todo. Venga, ¿dónde estaban los bases? Tengo que pillar comida. ¿Me dejas 33 de oro? No. ¿Me dejas tú a mí 33 de oro? ¿Cuánto de espalda, tío? Pues poco más, tengo 296. Oye, 299. Literalmente, yo... Te lo dejo y en la siguiente noche me das lo que consigas para poder pillar cada uno un cofre. ¿Vale? Vale. Vente. Venga, ¿dónde está pasando? Voy. Las escaleras las destruyen los monstruos. Ahora te leo, que estoy aquí concentradicho. A ver, a ver... Bicho eléctrico de mierda con cara de Homer Simpson. Vete a tomar por culo. Menos mal que quita el juego, amigo. Muerto. Tío, ¿qué me pasa? Las escaleras las destruyen los monstruos. Es hacer una plataforma aérea. Pero que no se sostiene de nada. Es un poco extraño de hacer, pero yo le sé el truco. Supongo que hacer que la base, el centro de la base, esté construido sobre un pico de algo, ¿no? De una colina, por ejemplo. Entonces los bichos como que no podrán... Vale, un consejito de aquí del seguidor. Si desactivas el césped, en ajustes, te da FPS y te deja encontrar las cosas más fáciles. ¿Tú estás vivo? No, yo creo que ya está vivo. Llevo muerto... Vamos, esto es peor que el LOL. Me activa el jefe y... Vamos a ver... Será el de la maza, ¿no? Imagino. Voy, espérate. Vete ya, coño. Hostia, pero cuánta madera utilizas para... Boca, ¿no? Salta. ¿What? ¿Pero qué es eso, loco? La cosa. Literalmente. Y yo, ¿qué coño de bicho? Quédate en el árbol. Bueno, hasta luego. Me voy. Salta, salta, salta. No, 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 no tenía... No tenía estamina. Los pilares son cofre gratis, pero como... Ponte lo de los ajustes. Ajustes, gameplay, showgrass y lo desactivas. Voy un segundillo. Me gusta el juego, tío. Está muy guay. Está guapo, pero... F, muy F, tío. Muy F. Yo qué sé, es que estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que no sabemos. Allí empezamos a jugar. Si lo matas, te da el mejor material para armaduras. Supongo que a ese bicho, mejor matarlo con el mejor pico del juego. O sea, con los picos se hace más daño a los golems, ¿no? Así que supongo que ese tío... Será débil contra picos. ¿Cómo se hace más daño a los picos? Sí. Gracias.